Era la primera vez que yo tuve relaciones sexuales y yo no sé, en ese momento yo sí sabía de los condones y todo eso, pero era algo de inmaduridad y en el momento uno no piensa, uno dice, ah, es mi primera vez, quiero que sea perfecto y, you know, no quiero perder el momento en decir, pare, you know, tengo que ir a ver si tenemos algo. Digo, yo no quise decir nada. El día después dije, you know, se me olvidó y yo ya empezaron los nervios, yo llamé a mis amigas, dije, oh my gosh, yo hice esto, no sé qué hacer, no sé qué hacer y me dijeron, no, a la farmacia tenemos que ir y fuimos, lo compramos entre los tres porque yo no tenía dinero. Se le pregunté a una amiga, otra amiga, 10 dólares, 10 dólares y creo que eran unos 20, 30 dólares. Lo compré, lo tomé y de ahí ya pude respirar otra vez, pero me dijeron, nunca jamás vuelvas a hacer eso y de ahí nunca jamás, gracias a Dios, que ya nunca se me olvidó después de eso. Yo no tuve problemas. Éramos tres, era yo y dos amigas y los tres fuimos porque yo no quise ir sola. Quizás yendo sola iba a ir más nerviosa, pero como yo tenía dos amigas, los tres fuimos juntos, nos encontramos, preguntamos a alguien y era una mujer que trabajaba en la farmacia y creo que ella tenía simpatía un poco, quizás, no sé, pero me dijo, ok, acá está y dijo, ok, gracias y me fui. Yo tenía 17 años, la verdad, no me acuerdo de nada pasando después de eso, solo que no me embaracé, gracias a Dios.